El arzobispo de la diócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, felicitó y agradeció al Magisterio el permitir las fiestas de la Gelaguetza, ya que consideró abonan al bien común, indicó que las comunidades tienen la voz más importante y que la fiesta también juega un papel en la socialización de las personas y la unidad de las comunidades porque propician la relación, la convivencia pacífica y la amistad. Llamó al gobierno a no convertir las fiestas en solo comercio porque éstas pierden su razón de ser. Se necesitan espacios, dijo para la convivencia familiar. El jerarca católico dijo que las fiestas como la Gelaguetza ofrecen la oportunidad de que miles de trabajadores lleven el pan a su casa, sin embargo, no se deben perder las raíces de éstas. Exhortó tanto a las autoridades como a los maestros y a la comunidad a continuar con el diálogo y preservar la paz. Pidió a los oaxaqueños vivir la Gelaguetza, a sumar todos, a no restar ni dividir para recobrar la confianza y la unidad de las personas y las comunidades. Oaxaca necesita un respiro en medio del conflicto y la violencia, un tiempo de sano esparcimiento para recobrar la confianza y la socialización. Las fiestas ofrecen esa experiencia, lo vivimos en nuestras comunidades. La fiesta es una necesidad de la persona humana, una expresión de su ser social, como espacio de descanso, brinda a las personas la oportunidad de liberarse de ocupaciones y mitigar preocupaciones. Al tomar distancia de compromisos y quehaceres cotidianos, podemos jerarquizar mejor las actividades. Respecto a la situación del ex vicario, el sacerdote Carlos Franco, indicó que esto se tiene que arreglar en las instituciones fuera de la iglesia, que es un tema que no compete a ellos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.